Mucho más rápido, mano arriba ¿Dónde están los clientes de los ciegos? Arriba la palita, arriba la palita Ya tenemos si ya me quedas aquí Romero de Maestro Quédate aquí Si te sueño, no te llevas bien No te llevas bien Si me hace poco de tiempo Quédate aquí, no te llevas bien Y con el mundo ¡Alme, alpino! Escucha, sí ¡Ay! 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 Por eso me voy, mucho que es una de contendos Seguimos de mi corazón, el pecho de mi corazón Por eso me voy, mucho que es una de contendos Seguimos de mi corazón, el pecho de mi corazón Quédate aquí, quiero que te vayas tiempo de verdad Quédate aquí, ya no puedo más sobre tu soledad Quédate aquí, quiero que te vayas tiempo de verdad Quédate aquí, ya no puedo más sobre tu soledad Quédate aquí, yo creo que te vayas tiempo de verdad ¿Cómo que te vayas tiempo de verdad? ¿Cómo que te vayas tiempo? Quédate aquí, quiero que te vayas tiempo de verdad Están escuchando de a poquito así que vaya entrando en el corazón de cada uno que estamos a sufrir. Este tema se llama Pégate y te dice de esta manera. ¡Ooooy! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Las papas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! Pégate a mí, pégate, 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 pégate a mí, pégate, 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 pégate. Si me cubro bien, la palabra salida, y la palabra salida, si, oye, tala lo suficiante, pégate, pégate, pégate. ¡Toma! ¡La manita salida! ¡Toma! Música y al cielo voy, no cumple ilusión, tenés un gol. Si es la fiesta viva, un saludo para las amiguitas, amiguitas, Pégate a mí y quédate a mí y quédate a mí. Si es la fiesta viva, un saludo para las amiguitas, 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 gadgets, amiguitas, 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 amiguitas. Muchas gracias ¿Dónde está la cita? Le comento que no se lo ve No se lo ve